No me importa que te hayas cogido el negro ese ¡Ay, hola! ¿Cómo están? Les cuento que últimamente la gente me escribe diciéndome ¡Gordo puto! ¿Qué pasó con cartitas banaleras? Por eso decidí crear una nueva sección llamada ¡Comentame esta! Donde leo los comentarios de mis últimos videos de YouTube Así que los invito a ver el primer episodio Y también a suscribirse a Hacerme un PTV No sean hijos de mil putas, comenten Y en el futuro ya van a aparecer ahí cagando la puteada ¡Nos vemos, zapis!